Hola, ¿conoces el juego del roomie? ¿Lo has jugado? Y si lo has jugado, ¿te gustaría tener uno en casa? En esta publicación te voy a enseñar cómo hacer uno. Voy a transformar una caja de chocolates, bueno, tres cajas de chocolates, ya están vacías, en tres juegos de mesa. Les voy a enseñar cómo. Primero voy a sacar las cajas que están en el centro, parecen como unos libros, están muy padres. Y voy a desarmar completamente esta. Es bastante fácil. La voy a desarmar porque la voy a forrar de nuevo para que no se vea la marca de chocolates y demás. Y que quede toda uniforme. Entonces voy a desarmarla, voy a forrarla y les muestro cómo queda. Esta ya la pueden llevar a cabo con cajas de chocolates, de cereal, con cajas en buen estado. Sobre todo si tienen esta parte por dentro blanca, son perfectas porque vamos a pintar en ellas. Entonces, dejen la desarmo y la forro para que vean cómo se ve. Bien, ya la forré. Les voy a mostrar cómo se va a ver. Utilicé un poco de cartoncillo para forrarla. Voy a volver a armarla para que vean cómo se va a ver completamente armada. El cartoncillo que utiliza es azul porque todos los juegos van a ser temáticos, van a ser azul con dorado. Y entonces ya tengo mi caja forrada. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Sí. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Los juegos van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. esta es otra versión del mismo juego del roomie en esta ocasión los tableros son un poco distintos utilice para hacerlos cartón, varitas de bambú y triángulos de aglomerado o fichas como de aglomerado utilice un par de fichas de aglomerado que utilice como patitas las pegue con silicón caliente y además para el tope donde se van a poner las fichas utilice varitas de bambú que comúnmente las encuentran en los superes son para hacer brochetas o alguna clase de comida son como unos palillos muy largos de acuerdo, entonces estas son las que utilice y utilice un cartón bastante grueso para lo que es la estructura aquí está la estructura y utilice este cartón bastante grueso entonces este cartón grueso fue la parte de la estructura nada más lo pinté y pues ya me quedó mi tablero con dos filas para el juego entonces los invito a que utilicen su imaginación que hagan sus propios proyectos que investiguen, que pueden utilizar este juego es muy entretenido es para dos o cuatro personas van a encontrar las reglas en el blog blogdetallefemenino.com también van a encontrar fotos de este juego en internet en Pinterest, en Instagram, en Facebook voy a subir algunas fotos es bastante entretenido este juego se puede jugar en familia con niños desde a partir de seis años si ya conocen los números les va a ayudar muchísimo para identificar números enteros para trabajar con números naturales entonces les invito por favor a que utilicen su imaginación utilicen cosas que tengan en casa para realizar sus propios juegos este juego de mesa es bien entretenido son muchas fichas, lo pueden jugar con fichas o con barajas y pues suerten sus proyectos les invito a que no salgan de casa que reutilicen materiales que busquen un poco la economía familiar este juego es un buen regalo para ahorita para el 6 de enero o para cuando ustedes quieran para un cumpleaños es un muy buen juego se los recomiendo muchísimo espero que les vaya a gustar y pues suerten sus proyectos y saludos